Radio Conexión Abierta, ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Auspicia en este programa. U Plus Group, inversiones inmobiliarias. Es un holding de inversiones que aglutina empresas de desarrollo, management, bienes raíces, hotelería, gastronomía y home deco, generando nuevos y rentables negocios. Oficinas en Miami, Atlanta, Orlando y Detroit. www.uplusgroup.com Info arroba uplusgroup.com Teléfono en Buenos Aires, 5258-7272. U Plus Group, inversiones garantizadas. Centro de Innovación y Creación de Empresas de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Fibra, obras y servicios SRL. Somos una empresa constructora dedicada a brindar servicios de mantenimiento edilicio, ejecución de obras eléctricas y civiles de distinta naturaleza, envergadura y complejidad. Atendemos al sector corporativo y público en toda la región. www.fibracons.com.ar Info arroba fibracons.com.ar 4373-1995 4372-0041 Electricidad Areve SRL Casa Central, Viamonte 1346 Teléfono 4371-0210 Sucursal, Avenida Pueyrredón 1130 Teléfono 4961-9777 www.electricidadareve.com.ar Un mundo lleno de desafíos y oportunidades. Un nuevo canal de encuentro para emprendedores. Aquí comienza Pasión Emprendedora. Con la conducción de Fernando Origián y Leo Moum. ¡Gracias! 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 como un provocador de lo que otros iniciaron en la tradición familiar. ¿Cómo no seguir con algunos modelos y reinventarse? En esto, también tanto Leo como yo, tenemos experiencia en haber traspasado la tradición familiar en lo que tiene que ver con las empresas familiares, especialmente cuando vinimos de inmigrantes. Bueno, Julia, ¿qué le parece si ponemos el tema del hacha de Mariano para avanzar y mostrar que algunos emprendedores hacen cosas importantes? Abrimos con este tema y luego hablamos de él. Estás escuchando Pasión Emprendedora, junto a Fernando Origián y Leo Mou. La oscuridad es la luz que no ves para a través de la vida aprender. Crees saber que es el mal, que es el bien, y aunque todo es igual, nada es lo que se ve. No llames luz a la oscuridad, tu ser jamás dejará de brillar. Enfrentar la mentira será tu salvación, tu libertad. Es momento de certezas, el silencio nos afectará. Conectarse a la esencia real, es tu camino ideal. Aceptar lo que sos en verdad, buscando ser sol para iluminar. El mundo no dejará de brillar, aunque a veces me quiera bajar. Es la vida quien va a colocar con justa razón todo en su lugar. La luz la es pura, hace del vino el mal. Es la iluminar, estiria ampolla. La luz la es pura, hace del vino el mal. Es momento de certezas El silencio nos apretar Hay verdades que aunque duelan Son la fuerza que liberarás Las cosas por el mar Hacen hermigo el mar Es tu elección final La luz, la oscuridad Hacen hermigo el mar Es tu elección final Pasión emprendedora Este tema se llama Enfrentando la oscuridad ¿Y por qué lo elegimos más allá de Alejandro? Y ahora vamos a decir Quien está en la banda del hacha de Mariano Cuando queremos emprender Cuando nos encontramos en una situación Frente a lo desconocido Tenemos que poner el primer pie En la oscuridad ¿Qué significa? Salir de donde tenemos luz Y pasar donde no sabemos si hay luz Ese pie, ese primer paso Es el más difícil Es el más importante Si nosotros queremos cambiar algo No conocemos la oscuridad Pero sabemos que en la oscuridad Siempre va a haber luz Esto es lo que dice este tema Que en la oscuridad Vamos a encontrar la luz Y que también hay una luz Eso implica en dos cosas Todos tenemos nuestras partes oscuras Y las negamos Pero no sabemos que ahí hay una bendición Y que en realidad En la búsqueda de esa parte oscura Encontramos la salvación Y un camino Para poder llevar nuestros emprendimientos adelante ¿Qué quiere decir con esto? Que generalmente trabajamos con lo que sabemos Y no vamos hacia lo que no sabemos Y en lo que no sabemos En esa dificultad En esa oscuridad Está el camino para encontrar La llave A donde me puede llevar una nueva solución Perdón Un nuevo emprendimiento O un nuevo camino ¿Quiénes conforman el H de Mariano? Majo Castro en voz Y Martín Puccione Y Santiago Acri en guitarras Javier Roweck en bajo Alejandro Malcian en batería Y un equipazo Un equipazo que los acompaña Familias Amigos Novios Novias Bueno Todo un equipo que hace que Un tema brillante Hoy lo venía escuchando En el taxi Y el taxista decía ¿Y este grupo quién es? Le digo Es el H de Mariano ¿Y dónde lo puedo escuchar? Ah bueno Es un emprendedor Nosotros vamos por música De los emprendedores Ahora ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy Tenía que ver con Emprender la tradición familiar Los emprendedores que empiezan a ver O nacen en una empresa familiar Y van a acompañar a sus padres Viven con sus padres Familia Tía Tío Tíos Abuelos Y van mamando Lo que es Una empresa Tienen la bendición De eso No como otros que Solo han podido estudiar No saben que ahí Tienen un disparador No solo un disparador De esto es lo que sea hacer Sino un disparador De un montón De conceptos Y culturas Que se transmiten En el hacer Y no solo en el hacer Sino en el saber Ahora Hay un tema con el hacer Y con el saber hacer Y con el hacer hacer Eso se aprende En una empresa familiar Hacer Saber Y hacer hacer ¿Qué significa hacer hacer? Hacer que otros hagan ¿Por qué? Porque Lo primero que nos dicen Cuando estamos En una empresa familiar Es Hace esto O hace esto O ordená Esto Entonces aprendemos Lo que nos dicen Y cómo hacerlo Y a la vez aprendemos A cómo decir A los demás Que lo hagan Hay que entender Que en el mundo de hoy Tener poder En una empresa familiar Es solo un espacio Pero hay mucho conocimiento ¿Y qué está pasando Con las empresas familiar? Se están encontrando Con los nuevos paradigmas De hoy ¿Y cuáles son los paradigmas? Los cambios En las formas De comercialización Los cambios En la manera De distribución De contenidos En la manera De hacer prensa En la manera De distribución De conocimiento ¿Quién tiene Este poder hoy? Los jóvenes Los jóvenes Son los que antes Nos decían Vos de esto No sabés nada Es verdad No sabíamos nada Ahora los jóvenes Son los que tienen La forma de Sin saber el cómo El cómo todavía reside En la experiencia familiar Pero el saber Pero el saber Distribuir Comunicar Potenciar Y hasta vender Están los jóvenes Que conocen Las nuevas formas Que no solo Tienen que ver Con las nuevas formas De distribución Y conocimiento Sino que también La nueva forma De los nuevos usuarios Que entran al mercado Que ya no quieren Consumir Comprar O conocer Como se conocía De antes Utilizan Nuevas herramientas Entonces ¿Qué es lo que Nos decimos siempre? Dice El camino Del fundador De la empresa Ya sea Padre Tío Abuelo Como provocador El fundador Es un provocador ¿Y qué es el provocador? La imagen La imagen De la confianza La imagen Del hacedor La imagen De la disciplina La imagen Del hacer Y también Como iniciador No combatir eso Amigarse con eso Y utilizarlo Como combustible Para el nuevo emprendimiento ¿Qué significa combustible? Significa que ahí Hay una sabia Que hace que Cualquier emprendimiento Que emprendas A partir de la tradición Familiar Con la tradición Familiar O fuera de la tradición Familiar Te sirva esto Como Una herramienta Donde recurrir Donde consultar Y donde alimentarte Es importante Es importante Que en la tradición Familiar Se entienda La transferencia Del saber El saber No significa Yo sé La verdad que yo sé Trabajar En estas plataformas De e-commerce Y vender el producto No Entendés la plataforma Pero no sabés Del producto No sabés La tradición Del producto Entendés que hay gente Que ya Compra Opina Ve Transfiere Y hasta distribuye Con estas herramientas Pero no significa Que sepas Del negocio Gasto Posco Por ejemplo Este fin de semana Volví a estar En su local De paseo Alcorta Él sabe De producto Sabe muy bien Que su producto Lo llevó De 10 a 11 años Desarrollarlo Uno lo entiende Lo respira En el producto Él era zapatero No Es arquitecto Pero entendió Que tenía que saber De producto Antes de hablar De plataforma De e-commerce Cuando uno se mete En la tradición Familiar Entiende Del saber Del negocio El saber Implica muchas cosas Cuál es el modelo De negocio Y esto lo vamos a hablar Ahora en un segundito Cuál es el modelo De negocio Cuál es la propuesta De valor Y cómo llegar El cómo llegar Es distinto hoy Completamente El modelo De negocio También puede cambiar Y es ahí Donde las tradiciones Familiares Confluyen Con cosas positivas Y cosas negativas Porque El modelo De negocio Cambia Porque cambia El producto O porque cambia El mercado Pero el hacer No cambia El saber No cambia ¿Qué aporta El que viene A la nueva tradición Familiar? Aporta Innovación Y creatividad ¿Por qué? Porque piensa De una manera Distinta Que el fundador Piensa Fuera De Fuera De la caja Pensando En otras barreras Y pensando Que esas barreras Que tiene Ya no son Las mismas Que tenía El fundador Piensa En siempre Dar un paso Adelante No tiene miedo En dar este paso No tiene miedo Porque sueña Con esto Desde el momento Que se insertó En la empresa De tradición Familiar Y entiende Que aunque sea La segunda O la tercera generación Y acá había como una cosa Un mensaje Las terceras generaciones Matan los negocios No Hay muchos Que las han matado La primera O la segunda Puede ser una cuestión Probabilística Pero no creo Hay muchas terceras generaciones Que han generado Nuevos negocios A partir de ese negocio Hay que ver Cuál fue el conflicto Y cuál fue El disparador De los distintos negocios O que el negocio En su modelo De negocio inicial En su propuesta De valor inicial Haya mutado ¿Por qué? Porque el mundo muta Los negocios mutan El consumidor Se pone más exigente Y aparecen nuevas Variantes En el mismo mercado El mismo mercado Va teniendo nuevos competidores Esos competidores Generan un degradé De oferta En donde la demanda Que antes tenía Una o dos ofertas Se empieza a tener Diez ofertas Lo mencionamos Hace dos, tres programas El mundo De los helados Hoy tenemos Todo lo que son Helados en palitos Con un degradé Desde orgánico Artesanal Cremoso No cremoso Con gusto Netamente saludable Y los que venden Helado tradicional Es una batalla Una batalla En donde los que están Vendiendo helado tradicional Dos de ellos No quiero dar el nombre Le está yendo Muy mal Pero no porque no tengan Marca O no han tenido Concepto O no han tenido Buen producto Porque el que demanda Ha entendido Que hay otras ofertas Y esto es donde La tradición familiar Entra en conflicto Cuando no se entiende Que las nuevas ofertas Generan nuevas propuestas De valor Las propuestas de valor Generan Nuevos demandantes ¿Qué le pasa A las empresas familiares? No se ayornan Dicen No, pibe Yo de esto sé Llevo 20, 30 años En esto Nadie está discutiendo El saber Lo vuelvo a aplicar El saber El saber está Concreto El saber Se tiene Se comprende Se Es intrínseco Ese saber Hay que mutarlo Hacia las nuevas propuestas De valor ¿Por qué nuevas propuestas De valor? Porque hay nuevos demandantes Y esos nuevos demandantes No es nada más Que te pongo Un me gusta En cualquier red social Esos nuevos demandantes Están decidiendo La compra Tienen poder de compra Que no nos pasaba Lo mismo A nosotros Cuando teníamos 18 o 20 años Hoy tienen trabajo Y tienen poder de compra Y deciden En el momento de compra Esa decisión Cambia la vara Cambia la vara Del modelo Del negocio Ahora No entender esto Es decir En los próximos 10 años Mi negocio Ha terminado Y les voy a asegurar Me voy a asegurar Que hoy está pasando También con grandes cadenas Y no voy a dar los nombres Tampoco Que no me gusta Con grandes cadenas De supermercados Hay dos Que están Tecleando en la Argentina Que están perdiendo plata Hay una que nunca Ganó plata En la Argentina Nunca el día Que comenzó Está interesado En comprar Una plataforma De e-commerce Al revés De lo que pasa En los Estados Unidos Y tiene que entender Que su modelo de negocio El modelo propuesto En la Argentina Con los clientes No funciona Porque hay otras propuestas De valor Entiendan la propuesta De valor Que tienen Y entiendan Si hay verdaderamente Alguien que está dispuesto A pagar Lo que sea Por esto Bueno Vamos a una pequeña Tándar Y vamos a darle El cierre A esta editorial U Plus Group Inversiones Inmobiliarias Es un holding De inversiones Que aglutina Empresas de desarrollo Management Bienes raíces Hotelería Gastronomía Y Home Deco Generando nuevos Y rentables negocios Oficinas en Miami Atlanta Orlando Y Detroit www.uplusgroup.com Info Arroba Uplusgroup.com Teléfono en Buenos Aires 5258 7272 U Plus Group Inversiones Garantizadas Centro de Innovación Y Creación De Empresas De la Universidad Del Centro De la Provincia De Buenos Aires Fibra Obras y Servicios SRL Somos una empresa Constructora Dedicada a brindar Servicios de mantenimiento Edilicio Ejecución de obras Eléctricas y civiles De distinta naturaleza Envergadura Y complejidad Atendemos al sector Corporativo Y público En toda la región www.fibracons.com.ar Info Arroba Fibracons.com.ar 4373 1995 4372 0041 Electricidad Areve SRL Casa Central Viamonte 1346 Teléfono 4371 0210 Sucursal Avenida Poirredón 1130 Teléfono 4961 9777 www.electricidadareve.com.ar Yo elijo Dufour 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 Medias Bóxer Bóxers largos Pijamas Y camisetas Una marca para grandes y chicos Instagram Arroba Cocot Dufour Facebook Cocot And Dufour www.cocot.com.ar Inicias tu negocio Aplicas tu talento Sos creativo E innovador Este es tu lugar Pasión Emprendedora Bueno A partir del programa que viene Vamos a tener Sorteos De algunos productos Dufour Para los primeros que llamen al programa Vamos a implementarlo Algunas Camisetas Ropa deportiva Para los primeros 3 que llamen al programa Van a tener La posibilidad de acceder gratuitamente Después se los distribuimos Dufour Pasa a ser auspiciante De pasión emprendedora A partir del programa pasado Pero empezamos el programa que viene Con sorteo de productos Y bueno Leo no está Físicamente Pero nos está acompañando El domingo El domingo Con weekend Estaremos otra vez En canal metro Canal 8 de metro O canal metro O canal metro 8 de televisión Y el resto de los De los que lo transmiten Un lindo programa Donde vamos a poder estar Con Leo Quique Alejandro Sebas Nico Andrés Un programa muy entretenido Si quieren mirarlo También tenemos nuestra columna De emprendedorismo Volviendo Al tema Un tema más Que tiene que ver Con inversiones En Detroit En este momento Muchos Brokers O realtors Están ofreciendo O agentes inmobiliarios Productos O proyectos En Detroit Nosotros estamos Aupiciando Un proyecto Que tiene que ver Con Coworking Que tiene que ver Con espacios De Oficinas De hasta 10 Metros cuadrados Donde uno puede tener Su propia oficina Y subalquilarlo Con una renta Del 10% Anual Neta Muy muy interesante Porque esta ciudad Que se está transformando En una ciudad Digital Y una ciudad De aporte digital Siempre fue Orientada Hacia La industria Automotriz Hoy se está Tecnificando Para la industria Automotriz Está necesitando Oficinas No tiene oficinas Se está desarrollando Un edificio De oficinas Muy interesante Y bueno Hoy No pudimos hacer Contacto Con Detroit Pero El programa Que viene Vamos a tenerlos En el aire Hablando Sobre Simkin Un proyecto Inmobiliario Que está relacionado A oficinas Bueno Para darle Un cierre A nuestro A nuestro Tema De hoy ¿Qué consideraciones Hay que tener en cuenta Cuando uno está En Emprendimientos De tradición Familiar Por favor Aprendan Del fundador El fundador Por algo Llegó ahí Todo lo que Generó Aunque sea Con una propuesta Distinta Un modelo Distinto Un cliente Distinto Hay un saber Hay un conocimiento Ese saber Ese conocimiento Es la sabia Que mencioné En el bloque Anterior Esa sabia Es un combustible Un combustible Para no enojarse Un combustible Para compartir Compartan Sus innovaciones Y sueños Con esta sabia Entiendan Que los tiempos Son nuevos Y hagan entender A los otros Que los tiempos Son nuevos Que brillan Tiempos nuevos Y también Entiendan Que lo que vale Es la experiencia Y lo que cambia Es la estrategia Lo que vale Es la experiencia Y lo que cambia Es la estrategia Y la estrategia En el modelo De negocio Y en la propuesta De valor Pero la experiencia Es Esa nunca cambia Esa es La experiencia En gestión Y la experiencia Comercial La picardía Que hizo Que ese emprendedor Y picardía Bien hablada No la picardía Criolla La picardía Bien hablada Esa picardía Que dice Por acá empecé Y con esto Me fui bien Entiendan Que los modelos De negocios Cambian Porque las propuestas De valores Cambian Y porque el demandante Cambia No se enojen Con eso Y entiendan Por último Que lo que va Mutando Es la realidad Al mutar La realidad Muta el negocio No lo hagan Al revés No muten El negocio Primero Antes que la realidad Porque se van a Porque el negocio Se va a anteponer A una realidad Que todavía no existe Estén preparados Para ese cambio En la realidad Eso sí Pero no hagan Un cambio Antes de que la realidad No esté preparada Para absorber Hay miles de ejemplos De esto Por ejemplo El ejemplo Del e-commerce Que nosotros pensábamos Que en el 2000 Volaban Los negocios De e-commerce Mire de plataformas Y estábamos Con el dial-up Todavía No había No había No había fibra Este Para poder conectarse Pensar que Para cada momento Para cada emprendimiento Hay una unión Esa unión Es una unión De tiempo Es un matching Es una Un encuentro Ese encuentro Se tiene que dar Es un disparador Ese disparador Hace que el negocio Funcione En un momento determinado Muchas veces Han escuchado Estuve en el lugar justo En el momento justo Sí Pero porque estuve En consonancia Con ese momento justo Yo posiblemente Ya estaba preparado Prepárense Pero no lo disparen Prepárense Porque ese momento Va a llegar No lo hagan antes Porque hacen Inversión antes Pierden Y otros toman la copia Y se lanzan después Entiendan Los momentos Y hay muchos ejemplos De estos Que los vamos a dar Durante este año Momentos En el espacio De emprender Momentos Que se dan Para emprender Hay momentos Que uno Está muy temprano Y también Muy Muy tarde Tenemos un temita Más chiquitito Antes de De pasar a la entrevista Pasión Emprendedora Más chiquitito Más chiquitito Más chiquitito Más chiquitito S末 no Zoom Más chiquitito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, elegimos este tema porque tiene un mensaje, es alrededor de aquí y alrededor de aquí, ¿no? Todo lo que puede suceder alrededor de aquí y de aquí, en The Counting Crowds, un mensaje muy lindo. ¿Y qué pasará en Metán, alrededor de allí? ¿Qué pasará por ahí? ¿Estás Nacho y Pablo están ahí? Acá estamos, pero está Nacho ahora. Pablo está trabajando en este momento. ¿Alguien tiene que trabajar? Sí, sí. Alguien tiene que trabajar y el otro habla. Muy bien, ¿cómo estás Nacho? Ya te lo voy a presentar. ¿Cómo te va Nacho? Bien, bien, ¿cómo estás vos? Estaba escuchando todo lo que decías y la verdad que sí, ¿no? Muy importante entender al iniciador y en este caso, en nuestra empresa familiar, que fueron mis padres, digamos, mi papá, mi mamá, que comenzaron de una u otra manera con una radio y con ese espíritu emprendedor, ¿no? Que hoy también nos toca vivir, a mí y a mi hermano, por supuesto. ¿Les toca o lo eligen? Lo elegimos también. Esa era una pregunta que yo me hice en un momento. Che, tengo esta empresa que tenemos que seguir, ¿qué hacemos? ¿Le elijo o me toca, digamos? Y lo elegí, me gusta, me gusta esto, nos gusta mucho, así que lo elegimos. A ver, contame un poquito, ¿en dónde estás en Metán? Porque acá tenemos gente de Metán. ¿Ah, sí? Mirá. Sí, sí, en la radio tenemos gente que tiene origen en Metán. Esto yo no lo sabía. Y voy a hacerte un pequeño corte. Quiero agradecer a Guille Villagrán, que nos hizo desde Salta la conexión contigo. Guille es una persona que queremos mucho y nos hizo esta conexión. Y queremos agradecerle a él. No, no quería dejar esto sin mencionar. Contanos, ¿dónde estás en Metán? Bueno, acá, bueno, Metán es una ciudad que queda al sur de la provincia de Salta. Está entre Tucumán y entre Salta. Yo ahora, en este momento, estoy acá en el estudio de televisión de nuestra empresa, que está ubicada en el centro prácticamente. No sé si pueden ver ahí. Estamos en la parte del estudio. Acá estamos justamente trabajando en este momento, porque acá en Metán, a la mañana es cuando las noticias están a full, donde están todos los contenidos. En este momento tenemos a la gente que está trabajando, buscando las noticias. Acá los chicos, mirá, si lo podés ver, ya están editando, están trabajando. Así que, bueno, acá estamos todos los días. Este como la base operativa de los contenidos y de las cosas que hacemos. Qué bueno, qué bueno. Contanos cómo fue. Esto era empresa familiar, era tu papá y tu mamá iniciaron esto y ustedes lo tomaron, o se reinventaron en otra cosa, porque también se reinventaron en algo. ¿Por qué no nos contás eso? Sí. Hace 25 años, mi papá, junto a mi mamá, abrieron una radio. Acá en la ciudad de Metán había pocas radios. Y bueno, comenzaron con una radio. Nosotros cumplimos, o sea, yo cumplí 18 años, mi hermano ya tenía 24. Estábamos estudiando en Salta. Y surgió de qué hacemos, cómo podemos crear algo nuevo en nuestra ciudad. Y vimos que ya estábamos relacionados al tema de comunicación. Y en nuestra ciudad no había un canal local que genere, un canal local bien, bueno, digamos, bien piola, por decirlo así. Que genere contenidos, que tenga programas, que las noticias y la esencia del canal sea completamente localista. Porque bueno, acá generalmente en Metán se consumían los canales de Salta Capital y no había noticieros propios, programas propios, con gente propia. Entonces decidimos comenzar sin idea alguna, junto a mi hermano y con mi papá también, por supuesto, un canal de televisión. Y ahí fue cuando iniciamos lo que hoy en día es Espacio TV, que es un canal local que se genera, se edita, se realiza todo aquí en nuestra ciudad, con esencia sumamente localista. Y cuando comenzamos con el canal, de repente vimos, sentimos la necesidad, mejor dicho, de que bueno, para tener un canal de televisión de repente necesitas alguien que edite, alguien que sepa hacer gráficos, alguien que sepa producir. Y acá en nuestra ciudad no contamos con esos perfiles y generalmente terminábamos contratando alguna productora audiovisual de Salta, algunas de Córdoba, de Buenos Aires, para que nos generen las cosas a nosotros. Y de repente pensamos y vimos, estaba esa oportunidad de generar una productora aquí, porque también, ¿qué pasaba? Teníamos clientes, tenemos clientes que, a ver, el comercio televisivo publicitario acá en Metán es prácticamente medio nuevo y bueno, necesitaban spot publicitario, necesitaban un logo. Y bueno, decidimos crear una productora que hoy en día se llama Replay Producciones, que trabaja conjuntamente con lo que es nuestra empresa, que es Espacio TV. Y de repente empezamos a expandirnos, a vender nuestros servicios, nuestros productos a otros lugares, a otras soñas. Y bueno, así nació, ¿no? Espacio TV y Replay. Muy bien, ahora vamos a ahondar un poquito más en Replay. La pregunta es, ¿cuánta gente vive en Metán hoy? Hoy en Metán hay casi 50.000 habitantes. Ah, lindo tamaño. Muy lindo tamaño. 48, 49.000 habitantes, el último censo. Muy, muy, el último censo del 2010, o sea que tiene que haber más. Sí. Sí, tal cual. Tiene que haber, la verdad, muy lindo tamaño, porque estás por arriba, por ejemplo, de Valcarce, que... Y estás en la Ruta 9, que une Tucumán con... ¿Correcto? Sí, Ruta 934 une Tucumán, Salta. Ruta 934, Ruta 934, Tucumán con Salta. Mucha gente pasa por ahí, obviamente. Muchísima. Muchísima. Y un tema también muy polémico últimamente porque tienen pensado cambiar, sacar la Ruta 934 y desviarla. Que no pase por Metán y que se desvíe 13 kilómetros, pase por detrás de Metán y salga por otro lugar. Lo que genera una preocupación muy grande en todos los vecinos, en todos los ciudadanos. Y nosotros, como un medio audiovisual, como un medio periodístico, también estamos involucrados ahí también en muchas cosas. Bueno, y cómo es que vos... ¿Qué estabas estudiando cuando decidiste meterte en esto? Porque me parece que estás estudiando otra cosa, ¿no? Sí. Yo y mi hermano estábamos estudiando contador en la Universidad Nacional de Salta. Ajá. ¿De contador, periodista? Sí. Y de contador, después me di cuenta que no. Tenía esas ganas de venir y de emprender. Teníamos esas ganas de venir y sabíamos que podíamos hacer muchas cosas buenas y diferentes, digamos. Entonces tomamos la decisión y nos volvimos a la ciudad y empezamos a meterle pila, pila, pila. Comenzamos en un lugar remil, chiquitito, improvisado, sin idea de nada. ¿Y de dónde sacaron el capital? Y un capital un poco que tenía ahorrado cada uno. Un poco mi hermano, un poco yo, mi papá también aportó. Vendimos algunas cosas que tenía y comenzamos con el mínimo capital posible. Mínimo, 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 mínimo. La suerte que tenemos es que mi padre, Pepe, que es el fundador, tiene muchos conocimientos en lo que es las telecomunicaciones. El primer equipo de transmisión que ocupamos por aire lo fabricó él. Entonces no tuvimos que gastar plata en el transmisor. Y la torre de transmisión la montamos nosotros. Él nos enseñó y entre los tres íbamos subiendo tramo por tramo, pusimos la antena y largamos, digamos, así, con el mínimo capital. O sea, en una computadora. Me acuerdo que no era todo improvisado. Empezamos improvisado completamente. Y bueno, de a poquito a poquito fuimos mejorando. ¿Y cómo fue? O sea, la radio seguía funcionando y largaron la tele y la producción de contenidos, ¿correcto? Claro. La radio seguía funcionando. ¿Y eso sigue funcionando hoy? Eso sigue funcionando hoy. Bueno, mirá qué bien. O sea, que ese emprendimiento familiar, papá y mamá, lo siguen manejando. Ustedes no tienen nada que ver con eso. No, no, sí, sí. Nosotros estamos encargados ya de la radio, de la televisión. Ah, ya tomaron, ya son un multimedio. Ya tomaron todo. Claro. O sea, ya arrancaron con la antena y se tomaron todo. De repente, de repente hay que avanzar porque los medios digitales, estar en internet, generar nuevos programas. Dimos, lo que queríamos hacer, lo que hicimos con mi hermano, es mantener la esencia de la empresa en sí, que es una esencia popular, periodística, solidaria, de entretenimiento. Y darle una renovación, digamos, en el sentido creativa, visual y también en la parte organizacional. Porque por ahí lo que estudiamos o lo que aprendimos un poco, lo que estuvimos en Salta, es el tema también de cómo manejar una empresa, ¿no? Que es algo importante por ahí. Y vos decías justamente, yo lo valoro mucho a mi papá, aprendo mucho de él, pero siempre hay cosas nuevas, innovadoras que uno aprende y es bueno ocuparlas en el modelo de negocio, ¿no? Sí, pues, viste, yo dije lo que vale es la experiencia, en la gestión, en la parte comercial, en la trayectoria y lo que cambia es la estrategia que está relacionada al modelo de negocio nuevo y está relacionada a la propuesta de valor nueva, que es lo que ustedes incorporaron. Estudiando contador, o sea, no es que estudiaron arte o estudiaron periodismo. Sí, pero luego de dejar contador, yo empecé a hacer muchas capacitaciones, capacitaciones en producción audiovisual, capacitaciones en el lenguaje, cursos de PNL, de oratoria. O sea, empecé a trabajar, ocupé dos años de mi vida en trabajar en medios televisivos de Salta Capital, donde ahí también aprendí un montón, vi cómo trabajaban. Trabajé en Telefe, lo que es Canal 11, ahí en Salta, y trabajé para otro canal, que es Satellital, Canal 9. Y bueno, y ahí aprendí mucho. Estuve un año trabajando a full ahí en Salta, dejé todo, me volví y empecé a ocupar todo esto con mi hermano, con mi familia, con la gente que trabaja aquí, digamos, que me sirvió mucho también. ¿Hacia dónde van? ¿Cuál es el próximo paso? O sea, vos decís, bueno, hoy consolidaste tu espacio de televisión, que estás consolidando el replay, ¿hacia dónde van? Mirá, siempre digo esto, es como que de repente tenemos como dos hijitos, que por un lado sería nuestro grupo de radio y de televisión y diario web, y por otro, la productora. Con respecto a la radio, a la televisión y a la web, nos sumamos, vamos hacia, a expandirnos. Es fundamental no tan solo ser localistas en nuestras ciudades, sino empezar a expandir nuestra señal a otras localidades para empezar a generar contenidos. Y es lo que ya estamos haciendo, ya estamos entrando a nuevas localidades, y sobre todo es expandir y muy pronto también digitalizar, porque hay un gran salto donde se acaba la señal analógica y viene lo digital. Entonces, uno de los temas principales es digitalizar para de repente empezar a salir en todos lugares, que es algo fundamental para nosotros y para nuestra empresa. Y con replay, también, con replay hace poco nos expandimos en el mercado, porque, a ver, ¿qué pasa? Llega un momento que los clientes en nuestra ciudad ya no es tan continuo de pedir servicios y cosas así. Es limitado. Es limitado. Es limitado. ¿Cómo? Que es limitado. Es limitado. Sí. Es limitado. Entonces, en vez de quedarnos esperando de a poquito, nos sumamos a un coworking en Salta también, empezamos a trabajar juntos, empezamos a conocer a otra gente que está emprendiendo, que tiene sus proyectos. Nos sumamos a ellos y empezamos a abrir mercado en Salta Capital, generando otros tipos de productos, servicios a empresas provinciales, nacionales, y también empezar a generar contenidos, programas para la TV provincial y también nacional, ya que contamos, digamos, con los equipamientos. Bien. Pregunta, ¿ese coworking es el de Guille o es otro distinto? Estamos con Guille. Estamos con Guille. Hace poco conocimos el de Guille y también estamos en otro coworking de un grupo de amigos. Estamos con los dos. Es más, hace unos días estuve con Guille y con los chicos del otro coworking e hicimos una reunión, nos juntamos y se hizo una sumatoria muy copada en el sentido de los conocimientos de Guille y justo mi grupo de amigos también que está arrancando y están creando un coworking. Así que, que se hizo algo muy copado y compartimos mucha experiencia ahí que está bueno, ¿no? Y es la esencia del coworking. Es interesante por la economía colaborativa y la economía relacional. O sea, todo lo que tiene que ver con el relacionamiento. Y ustedes lo que hacen es unir puntas. O sea, unir puntas en el conocimiento, en el desarrollo de contenidos, en la distribución de noticias y contenidos y en la generación de una comunidad. Pues me parece que lo que están apuntando es eso, ¿correcto? Así es, así es. Y sobre todo acá en Metán, la verdad que nos pone muy felices y muy contentos la gente que nos acompaña sobre todo, ¿no? Es importante saber que la gente valore el trabajo de uno, que consuma los productos que uno hace, que elija informarse por nuestros noticieros, por nuestros programas. Y lo mismo para los clientes que son de nuestra productora, que nos elijan a nosotros por lo que hacemos es sumamente importante también. Para ir redondeando, ¿cuál sería la propuesta real de valor que tiene? Porque tenemos que ir cerrando el programa, o sea que los tiempos son cortitos. ¿Cuál sería la verdadera propuesta de valor que tiene el grupo de ustedes? La propuesta de valor, por un lado, de la empresa que es radio, televisión y web, es, a ver, como en todo medio se solventa, por supuesto, de lo publicitario, ¿no? Nuestra propuesta de valor es ayudar a nuestros clientes, por supuesto, a que tengan una gran llegada a muchas personas que están viendo nuestros medios, que nos siguen por diferentes plataformas, mostrar sus negocios, sus ofertas, sus promociones, como contenidos, generar contenidos positivos, mostrar lo lindo de nuestra ciudad, de nuestra salta, mostrar la realidad que se vive también, ¿no? Ayudamos a muchas personas. Y eso es una propuesta de valor que nos interesa y que nos gusta mucho, ¿no? Por un lado, potenciar a clientes y por otro lado, mantener informada una ciudad. Bueno, Nacho, vamos a seguir en contacto, porque la verdad que se me ocurren algunas ideas para hacer en forma conjunta. Te felicitamos a vos, a Pablo, a tu papá y a tu mamá, la tía de Julia Sánchez, que es nuestra conductora del programa. Que está acá, que cumple años hoy, vive en Metán, así que le mandamos un beso a ella desde acá. Vamos a estar en contacto porque se me ocurren algunas ideas que, bueno, la hablaremos en off, como para poder potenciar lo que estamos haciendo aquí con lo que ustedes están haciendo allá. Felicitaciones, le mandamos un abrazo. Acá te lo presento y está Pablo, mira, está trabajando. Pablo, te mandamos un abrazo, menos mal que alguien que trabaja, así que, bueno, un abrazo, un abrazo a toda la familia. Dale, muchísimas gracias y, bueno, estamos en contacto y bienvenidas a todas las propuestas. Gracias. Bueno, terminamos hoy nuestro programa número 58 de Pasión Emprendedora y gracias a Julia Sánchez. Leo, te estuvimos extrañando, pero estás presente. Hasta el miércoles que viene a las 10 horas aquí, en Radio Conexión Navidad. Pasión Emprendedora. Auspicia en este programa. U Plus Group. Inversiones Inmobiliarias. Es un holding de inversiones que aglutina empresas de desarrollo, management, bienes raíces, hotelería, gastronomía y home deco, generando nuevos y rentables negocios. Oficinas en Miami, Atlanta, Orlando y Detroit. www.uplusgroup.com Info arroba uplusgroup.com Teléfono en Buenos Aires, 5258-7272. U Plus Group. Inversiones garantizadas. Centro de Innovación y Creación de Empresas de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Fibra, Obras y Servicios SRL. Somos una empresa constructora dedicada a brindar servicios de mantenimiento edilicio, ejecución de obras eléctricas y civiles de distinta naturaleza, envergadura y complejidad. Atendemos al sector corporativo y público en toda la región. www.fibracons.com.ar Info arroba fibracons.com.ar 4373-1995 4372-0041 Electricidad Arev SRL Casa Central, Viamonte 1346 Teléfono 4371-0210 Sucursal, Avenida Pueyrredón 1130 Teléfono 4961-9777 www.electricidadarev.com.ar Yo elijo Dufour, dice Luciano Castro Underwear, boxers y slips en sus nuevos colores y diseños y los clásicos colores siempre vigentes. Dufour, medias, boxer, boxers largos, pijamas y camisetas. Una marca para grandes y chicos. Instagram, arroba Cocot Dufour. Facebook, Cocot and Dufour. www.cocot.com.ar